Y de la noche a la mañana, algo que crees que lo tienes y lo tienes seguro para siempre, no está. Fue una pena muy grande, no dormía yo ni dos horas y lo pasé muy mal. Directamente subimos a verla y se me cayó el... me puse a llorar. Cada vez que veo las llamas y cada vez que paso por ahí por la autovía, pues... Más de mil familias dependían económicamente de esa fábrica. 1.500 empleados de esa fábrica de Campofrío se enfrentan ahora a un futuro incierto. Las muestras de apoyo a Campofrío se repiten por todas las ciudades del país. La fecha para la inauguración de una nueva planta será en 2016. Campofrío nos ha pedido que le demos algo de metal. Me ha pedido Campofrío un objeto metal. Pedíais un objeto de metal. Quiero apoyar a Campofrío. Significa mucho para mí. Quiero entregaros un carrito del supermercado. Este bolígrafo que es con el que escribí la noticia. Esta es la lanza que empezó a acometer las labores de extinción. Ya tengo la alegría de que va a haber otras llaves nuevas para la nueva fábrica. Este cuchillo que ha sido nuestra herramienta durante tantos años. Este que me regalaron además mis hijos. Y desde donde yo mandé el tuit como apoyo a estas familias. Este cortapizzas porque está... Quiero darles mi... Todas las horas que he pasado con mis compañeros. Esta trompeta que ha viajado con mi familia durante muchos, muchos años. Pero yo sé que vosotros la necesitáis y os la doy de todo corazón. Entonces empieza un proceso que en realidad es lo más bonita. La recopilación de materiales. ¿Quieres acertar con todo eso? Conectarte a toda esa gente que ha vivido el drama de perder todo su trabajo. De perderlo todo y a la vez la alegría de pensar que lo va a recuperar. Eso es el ave fénix que es el resurje de las cenizas. Pues eso es lo que hace la escultura. Se está levantando de un incendio y está echando a andar otra vez. No es simplemente una escultura mía. La escultura la afirmo yo. Pero está hecha entre cientos. Está hecha entre todos. La escultura de la misma. La escultura de la misma. La escultura de la misma. CC por Antarctica Films Argentina